Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por Hiperwally nos detenemos en la planta baja porque las clases ya empezaron allí y los más previsores empiezan con sus compras escolares. Es así que vimos a algunos padres de jardineritos mirando las mochilas que vienen en alegres y divertidos colores con los personajes de la televisión. Listas para jardineros que incluyen variedad de papeles y blocs de colores y por supuesto todos los materiales que se adaptan a su corta edad para expresar su creatividad. Témperas, acuarelas, plásticolas y plastilinas de colores. Para alumnos primarios Rivadavia y Éxito son sinónimo de calidad que se traduce en variedad de cuadernos y repuestos que bien valen la pena aprovechar. El cuaderno gordo y el flaco con los tradicionales forros arañas y de lunares. La selección de carpetas desde las más clásicas a los diseños de fantasía se exhiben en las góndolas. Al momento de completar los útiles las cartucheras de varios pisos, las más sencillas con cierres y las canoplas son muy buenas alternativas que se llenan con bolígrafos, lapiceras y biromes, lápices negros y de colores, además de borradores, sacapuntas y todo lo imaginable que lleva una cartuchera. En un sector especial se ubican los útiles fabricados bajo licencias muy conocidas a través de la televisión y las imágenes son una prueba de ello. En este momento cuentan con la promoción de 12 cuotas los días jueves, viernes y sábado, en tanto los usuarios de las tarjetas del Banco de Corrientes se benefician con 20% de descuento que se refleja en el resumen de las mismas.